Fue masiva y activa la presencia del público durante el evento de presentación de los candidatos a diferentes corporaciones públicas del Centro Democrático en Santa Rosa de Cabal, llevado a cabo en el Parque de la Sociedad de Mejoras Públicas, donde cada uno de ellos presentó su propuesta de trabajo para el municipio y se proclamó como candidato a la alcaldía al exconcejal y comerciante Ricardo Martínez Rojas. Debido a devolverle en nuestro municipio la credibilidad a la política local, implementar unos procesos de transparencia en todas las acciones de la administración pública, en todo lo que tiene que ver con la contratación, devolverle la tranquilidad y la seguridad ciudadana a los santarrosanos. Santa Rosa de ser considerado uno de los cinco municipios más seguros y más tranquilos del país ha pasado a ser uno de los municipios más inseguros y con unos índices de violencia muy superiores a los que teníamos hace 20 o 25 años cuando el municipio era un remanso de paz. Ayer igual que se proclamó semanas atrás durante la convención del Centro Democrático celebrada en Pereira, se ratificó la gran identidad, afinidad y afecto que tiene este movimiento con la candidatura a la gobernación de Risaralda de Sigifredo Salazar, no solo en Santa Rosa de Cabal, sino también en todos los municipios del departamento. Hay una gran identidad programática y de las cosas que se deben hacer no solamente en Risaralda, sino en Santa Rosa de Cabal y la mayoría de los municipios del departamento de Risaralda, de manejar con pulcritud y transparencia los recursos de la gobernación departamental y de implementar proyectos de desarrollo que captaputen el progreso y el bienestar de todos los risaraldenses. Los 12 candidatos al Consejo de Santa Rosa de Cabal por el Centro Democrático, los dos a la Asamblea de Risaralda que se hicieron presentes, así como los simpatizantes del senador Álvaro Uribe Vélez, que se encontraban celebrando el Día de la Familia, coincidieron en afirmar que Sigifredo Salazar es el gobernador que necesita y merece Risaralda. Sí, allí pues un apoyo total del Centro Democrático de Santa Rosa de Cabal, candidato a la alcaldía, candidatos a la Asamblea, candidatos al Consejo y la media torta llena de puros habitantes de Santa Rosa comprometidos con este proyecto político. Una reunión espectacular en la ciudad de las Aucarias.